... Tras esta breve pausa de nuevo estamos con ustedes. Esta noche estamos compartiendo nuestro tiempo de entrevistas, de opiniones y reflexiones con Eduardo Arboleda Vallén, que es antropólogo y ya un hijo más de Arcos de la Frontera después de que se empadrona en la ciudad hace ya algunos meses. Eduardo me comentaba anteriormente que el patrimonio más importante de Arcos es su gente, sus personas, y como anécdota hace unas semanas me comentaba que cuando llegó a la ciudad percibió una gran amabilidad, en primer lugar, de los funcionarios del ayuntamiento que le atendieron. Sí, el funcionario del ayuntamiento, a diferencia de otros sitios que estoy acostumbrado, el funcionario de otro lugar parece que está cabreado, o sea, trata a la gente como si estuviese cabreado. Hombre, el funcionario está a servicio de la gente, también reconozco que tratar con el personal tiene tela marinera, pero aquí es agradable, vas al ayuntamiento, llegué al ayuntamiento y las personas que están allí, dos tierrones altos que están en la información, qué amable, como bien no tienen bulla, voy a la Casa de la Cultura, una señora súper amable, maravillosa. En el empadronamiento, que la manera de tratar de mandar a la persona, que digo, me voy porque parece que le estoy quitando el tiempo a la persona y todo lleva un ritmo diferente, no voy a estresar. Y el ritmo de la gente se nota en el tráfico de los coches, porque eso que te contaba, que llega un señor del coche y se encuentra con un amigo y dice, oye, a tu padre tal cosa, y para todo el tráfico, pero nadie le da a Clason, nadie anda metiéndole bulla al que vaya por delante, en otro lado te comen, pero aquí te dejan. Y luego me gusta eso, que la gente está acostumbrada a dejar que el coche pasa y se pone en la puerta de una casa, y son encantados, porque van a otro ritmo, no van con la bulla de una gran ciudad. Entonces, esos son detalles que son educación. Hay algo muy bonito que es el saludo por la mañana, gente que tú no conoces y te saluda, buenos días, buenas tardes. Y luego, el narco funciona hasta las personas que trabajan en el cementerio. Ya me lo comentaba, que fue precisamente uno de los primeros lugares que conocí del municipio. Y ya puesto, cuéntenos por favor, por qué visito en primer lugar el cementerio. Creo que usted opina que un cementerio dice su aspecto mucho en sí de la ciudad, ¿no? Claro, es que tengo por deformación ya que cuando llego a un sitio, el primer lugar que visito o que abordo es el cementerio, porque tal como está el cementerio, así es la población. Si el cementerio está descuidado, el pueblo está descuidado, sus calles y todo. Si el cementerio está cuidado, entonces, y aquí coincide, el cementerio de Arcos está cuidado. Y yo no fui el día de todos los santos ni eso, no, fui una fecha cualquiera. Cuando llegué y estaba bien cuidado, y luego estuve hablando con los sepultureros, que claro, que uno siempre se imagina un sepulturero, un señor lúgure y toda esa historia. Digo, mira el sepulturero, y le estuve preguntando cosas y me estuve hablando. Y luego, tal como está dividido el Campo Santo, en diferentes niveles y lugares especiales, y todo muy bien cuidado. No es un cementerio rico que haga muchas cosas, con mucho arte funerario extraordinario, pero muy bien, con mucho espacio, sobre todo en la primera parte. Muy limpio, muy bien cuidado, y que haya que visitar. Obviamente, y el arte funerario, no olvidemos el arte funerario, y las boves de las antiguas que van desapareciendo, pero esos que eran los nichos antiguos, todavía se conservan algunos. La parte nuevo ya es mucho mejor. Pero curiosos son los sepultureros. Esa es la manera de ser de una persona, que tiene tiempo para explicarte cosas. Y te la explica sonriendo, no con cara de película de terror. Nos ha dicho en cierta ocasión también que se considera una persona que funciona por intuición, que intuyó de arcos que no intuyera en otros lugares. Bueno, pues, de arcos influyó, me dejé llevar por la intuición, porque arcos, hay muchos arcos. Arcos es un pueblo que ya tiene su nombre, que a nadie hay que explicarle, oiga, que es arcos de la frontera, que todo el mundo es arcos. Muy bonito, muy representativo de Andalucía, muy representativo de España. Arcos es, como decir, una niña bonita. No necesita que le estén publicitando grandes cosas todos los días para que la gente... Y luego que tiene, que es lo que hay que aprovechar, que hay un turismo cultural, afortunadamente no muy grande porque se puede estropear arcos, egoístamente hablando. Si viene un turismo de masas, pues ya la gente cambia, los precios suben. Ah, arcos es muy económico. Aquí, yo cada vez que bebo el vino, digo, mira lo que cobran aquí por un vino, que te cobran un euro por una copa de vino. Y yo, pero de otro lado te clavan un montón. Un perotazo, una copa, vale en otro sitio un montón. Y aquí, muy bien. Y la comida, igual, ¿no? Pero, y... Inclusive la manera de ser de la persona que está en el bar, tiene que ser de otra manera diferente, no solamente por el negocio. Ah, y en los bares hay todavía una reunión social donde se aprende un taco. Si yo quiero aprender algo, no puedo ir... Hombre, la biblioteca de arcos está muy bien. Por cierto, un sitio que tiene internet, tiene buenos libros, como siempre, muy bien amable, pero donde se aprende no es en la biblioteca, sino en allí. Y hay unos sitios muy claves en arcos. Por ejemplo, en la casa del mayoralgo, hay un bar chiquitito de mayores. ¡Ay, cómo sabe la gente ahí! Se reúnen y todos muy amables. Y te venden unos lingotazos de vinos que termina uno alucinando, yo creo que por 70 céntimos. Entonces, ahí es un sitio de reunión muy clave. Luego hay otros bares, como por ejemplo, los jóvenes flamencos, o el que está al frente de la cárcel. Hay muchos que se me olvidan ahora, o en la parte vieja, hay bares donde van los auténticos, porque a mí me gusta ahí donde va el auténtico, la Pacheca creo que se llama, el que está en la parte de abajo, que te encuentras gente y su manera de ser es espontánea y aprendes un montón. Es muy difícil no aprender en arcos. Entonces, y además yo voy para un sitio y termino en otro, porque si yo iba a hacer un mandado, hoy iba a hacer otra cosa, pero por el ritmo, y vas aprendiendo y siempre me habrás visto que yo voy con una libreta. Efectivamente, apuntando platos gastronómicos, apuntando lugares. Porque me decías, ¿cuáles son mis instrumentos? O sea, mis instrumentos es un cuaderno de campo o una libretita. Cuando es una receta o una letra de una canción o un poema, utilizo el manetofón y obviamente la cámara. Antes de que eso olvide, Arcos es una tierra de artistas y de pintores. Y eso debido a una sensibilidad especial, porque donde no hay, no hay. Entonces no es casualidad que aquí haya un ramillete de pintores extraordinario, que lo pude tomarle el pulso en un concurso de pintura rápida, que eso es muy difícil. Y qué buen nivel y qué maravillosa. Arcos tiene una pinacoteca que todos los pueblos se pueden dar el lujo de tener esa pinacoteca con unos fondos extraordinarios. Y son un montón de cosas que es oferta cultural, ¿no? Y no olvidemos algo que descubrí de Arcos, que son los vinos, que los tienen muy calladitos. Pero los vinos de Arcos, yo no sabía que Arcos tuviese un vino tinto. ¡Jo, qué guapo! Claro, como uno siempre se va a los vinos de Jerez, a los vinos de San Lucas, pero Arcos tiene, su vino tiene muchos secretos. Hasta dragones. Sin embargo, me comentaba también hace unos días que curiosamente o cree que no se han aprovechado muy bien los recursos turísticos del municipio. Me hablaba incluso de algunas ideas particulares de que se podían crear rutas, ¿no?, para conocer los monumentos, las bodegas. Hombre, porque todo no está concluido. Estamos en camino. Siempre hay cosas nuevas que hacer, afortunadamente. Y cada corporación pues va poniendo su granito de arena. Pero, por ejemplo, los comerciales, en este caso, el nombre de Arcos no está autorizado y no repercute en el bolsillo de los comerciantes. Arcos no necesita tener el permiso de Fitur. Arcos ya es, de por sí, como decía yo, su nombre. Como dice, vino de La Rioja. Todo el mundo sabe donde está La Rioja, ¿no? Pero si aquí se dice vino de Arcos, no tiene que pasar por la ventanilla y pagar... Es vino... Que no vaya a salir otro vino diciendo que es vino de Arcos y no es vino de Arcos, ¿no? Pero el vino de Arcos es vino de Arcos porque es una zona especial. Es un... Que es lo que me ha sorprendido. Y otras cosas que son de Arcos. La ruta del flamenco no sé por qué se salta a Arcos. Y aquí es... Bueno, la gente dice hay un triángulo del flamenco Sevilla, Jerez y Cádiz. Bueno, y que me dice que él solo lo ha descubierto ahora. Y aquí el flamenco es paso obligado. El que quiera estudiar el flamenco no se puede saltar el flamenco. Y cuando se dice Arcos pues se dice paterna y se dice el interior. Que el flamenco está muy pendiente. Y lo que pasa es que en la historia de la sierra de por aquí se ha quedado muy colgado de la época de los franceses. Pero no. Esto es mucho más que esas cosas. Eso solamente fue un capítulo de un periodo de los guerrilleros. Pero esta zona es muy rica porque ha estado poblada desde hace mucho tiempo. Pero cuando se dice mucho tiempo es que por aquí ha pasado Raimundo y todo el mundo. El último que faltaba era yo. Bueno, por cierto, aunque una imagen que tengamos de nuestro invitado de esta noche del antropólogo Eduardo Árbol de Aballén sea el andar por el conjunto monumental con su libreta apuntando datos gastronómicos sobre lo que tomamos los arcenses, nuestras costumbres, nuestros chascarrillos, incluso nuestros propios tacos que también los tenemos. es un hombre que está en contacto con el mundo, tiene su propia página web en internet donde publica reflexiones, sus estudios. ¿Cómo le va? Como bloguero y como persona también de internet. Ah, sí. Eso fue obligado. Porque, claro, la gente me decía ¿y tú qué haces en Arcos, Eduardo? Entonces, no podía cada uno al principio explicándole tal, 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 tal. Mejor lo escribo que lo lea todo el mundo. Contándole lo que me insultan. Y, ¿por qué estás en Arcos y no estás en otro lado? Y todo el mundo le dijeron vete para tal sitio. No estoy en Arcos. ¿Y qué estás haciendo? Entonces, para contestarle, entonces empecé a hacer el blog porque en el blog ya ponía lo que estaba ya haciendo. Entonces, inclusive, el título me lo dio un hijo y dijo, el trote de la culebra. O sea, que si en el Google pones la palabra el trote de la culebra todo junto, pues allá entras y las cosas de Arcos. Por ejemplo, el fantasma de la iglesia en inglés, el fantasma del inglés de la iglesia Santa María. ¿Cómo decir que hay un fantasma en la iglesia Santa María en inglés? Pues entras y lo miras. O muchas cosas de Arcos. Y para poderles explicar, porque claro, eso lo pueden ver al otro lado del charco en Estados Unidos, Inglaterra, pues las fotos, porque ya de las fotos de Arcos, de la imagen de cualquier calle, de cualquier balcón, entonces, te permite meterte en otro tiempo. La luz, las farolas que tienen Arcos, también situadas, sus calles, y cada calle es una historia diferente, porque cada... como ese... Qué curioso la calle esa donde se chocan todos los aires. Como te descuides, sales resfriado. O cada vez que paso por el callejón de las monjas, digo, mira el frío que hace aquí en este sitio tan curioso. Y está muy bien, porque en verano se tiene que estar muy bien pasar por ahí. Y van pasando los palacetes. Todas esas cosas han hecho que vaya escribiendo. y también ¿por qué? Por deformación soy siempre escrito, aunque antes eran libros, pero los libros llegan a un número limitado de gente. Internet llega a Raimundo y todo el mundo. Y entonces te permite... Y como ya a esta hora del partido no estoy para para el ego ni vender libros en el corte inglés ni nada de eso, entonces Internet te permite que sea gratis aquel que tenga interés de conocer Arcos. Por ejemplo, muchos amigos míos o que me han contactado porque al hablar de la gastronomía el último que he hablado de las taranguí... 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 las tagarninas. Siempre me cuesta otra vez hablar de las tagarninas. Las tagarninas. Muy ricas. Y estaba hablando de eso. Entonces, dijo, yo quiero ir allí. Y entonces varios se han animado para venir en Semana Santa a través a través de esas cosas de gastronomía y luego como ha escrito por ejemplo ese cocinero extraordinario que tiene arcos que es la taberna de Boatil. Un genio ahí tiene ahí guardado metido en una cueva y solamente el cocinero es un personaje que te puede contar muchas historias. Don Francisco Saborido. Sí. Entonces, a la gente al leerlo pues yo quiero yo quiero eso porque la gente quiere un turismo cultural y claro sin desmenecer a otros sitios ya que he estudiado bastante lo de Málaga en Torremolinos no encuentras un turismo cultural ni en Vedalmá 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 aquí no es el turismo de botellón como pueden contar en Barcelona aquí es un turismo más selectivo y que no se ha perdido y espero que no se pierda y lo dudo que se pierda la idiosincrasia del pueblo viene la persona de afuera y contacta ya sea aunque no hable el idioma cualquiera persona yo veo que toma un esfuerzo el que está en la tienda o en el bar por atenderlo muy bien el otro día en una tiendecita de quesos que había en la cuesta donde esos habían arbolitos le estaba una chica la propietaria de la tienda de quesos enseñándole a un extranjero los tipos de quesos que había por la zona de grasalema entonces como los quesos aquí los conocerán pero son diferentes no es lo mismo el queso de oveja que hacen por aquí y ya no digamos el de cabra al que tú puedes encontrar la cabra la famosa payoya autóctona de la sierra sí ese que hemos descubierto y ese es de por aquí eso no lo encuentras en Cafarnaún solamente lo encuentras de por aquí bueno Eduardo en cualquier caso usted nos está redescubriendo un arco sibilico con muchos encantos que sirve de reclamo para el visitante pero no todo es bonito en arco sin España estamos viviendo una crisis terrible una de las más importantes que ha conocido en su historia ¿cómo lleva esto de la crisis de los problemas del desempleo o tanto pensar en lo bonito que es arco lo idílico que es se despiste un poco de la otra realidad que está viviendo el país ¿cómo la vive también particularmente? yo parto de que esto no es el único momento difícil que ha tenido España me refiero a España España ha pasado por momentos muy difíciles por múltiples razones no solamente hay que echárselo al factor humano pero por múltiples razones por ejemplo en el tiempo del descubrimiento y la colonización todo ese oro que pasó que venía de ahí no repercutió en la población eso solamente se pasaba por Sevilla para pagar guerras religiosas pero la población la pasaba a Canutas la prueba está que salió la novela picaresca ahí no salió y eso era un momento de hambrunas y de crisis terrible y que también repercutió en otro lado del charco por una mala política de monopolio por eso se destruyó y ahora ahora es un momento también difícil pero lamentablemente hasta lo del paro pero esta es una zona de muchos años y si uno la ve como un periodo cortito pues sí angustia pero la historia es muy grande y esto no terminará y esto somos un círculo muchos círculos la cosa que mientras que aguantamos y pasar a pasa esto volverá ojalá vuelva otra vez de una manera más diferente y más ordenada pero el motor del ladrillo vuelve otra vez a funcionar de otro modo que no se construya de una manera pelotazo un poco más ordenado pero si funciona el ladrillo funciona mucho se le ha tirado muchas piedras a los constructores y todo el mundo despotricaba del ladrillo pero el ladrillo el mal llamado ladrillo es mucha cosa ojalá volverá otra vez a construir y saltar y esta zona tiene muchas posibilidades por ejemplo lo del tener el pantano este cerca tener un campo de golf aunque no solamente el campo de golf sino otras posibilidades pero sobre todo explotar cuando pase la economía y vuelve otra vez a la gente con poder la industria llamarlo así de estos centros geriátricos con eso quiere decir que se vuelva anciano el pueblo pero es una industria porque el clima es extraordinario y ya se da cuenta la gente que no es la playa solamente sino este clima y para las personas mayores podía ser un sitio muy idóneo y por ejemplo por aquí no hay lo que se llama esas pequeñas ciudadelas que hacen de casas como cabañitas y hay espacio porque el sistema agrícola tarde o temprano de estas grandes extensiones no es rentable porque se tiene que cambiar la ganadería se tiene que cambiar aunque a mi me gustan los toros pero y el cambio no va a ser mañana una de las cosas que no me voy a perder es el toro ese el famoso toro de la aleluya ¿no? aunque yo soy un cobardica pero que lo vea por lo menos detrás de la barrera nos dice en definitiva Eduardo que nos puede reconfortar en cierta medida mirar hacia atrás la historia y ver que España tuvo épocas también mucho más duras que la que estamos viendo en estos momentos aunque evidentemente estos tiempos no sean fáciles ¿le interesa también a Eduardo Arboleda la política o la política dicen que es muy importante para que esté en manos de los políticos? es que no me la puedo saltar los políticos los los existe la política grande a nivel mundial la política del país local y luego la local del municipio entonces van entrelazadas lo que pasa es que no se puede juzgar a un a la política local con lo que está pasando nacional entonces si hay corrupción en términos nacional tú no puedes acusar a un concejal de corrupto aunque los pueda haber en cualquier un lado pero no todo el mundo es corrupto y es más ese ese concejal sea del partido que sea y en el periodo que sea tiene los medios muy limitados o sea que tiene que estar quitando de un lado para poder llevar al personal por otro que es muy limitado porque no hay dinero entonces hace lo que pueda y ese ese señor es diferente al político nacional y ya no digo ni en otro lado el respecto a mirar hacia el pasado para poder soportar el presente está muy bien pero hay que la vista al frente sí como me decía un legionario vista al frente paso firme y mala leche así un lejía o en otras palabras ¿a qué le da usted más importancia a la ideología o al esfuerzo del político? se lo doy al pueblo el pueblo aunque parezca que aguanta tela marinera no es tonto se lo doy al pueblo el pueblo tiene una especial filosofía y el político está al servicio del pueblo no el pueblo al servicio del político el político sea su vocación de modo de servir está muy bien pero el que está por encima es el pueblo y cuando yo me refiero al pueblo es en sus múltiples facetas ya sea en la faceta del trabajador el que haya por circunstancias tener un negocio o es autónomo los autónomos por ejemplo los pobres están machacados pero es al pueblo pero también recordemos que si Arcos está bien a mi modo ya sé que se pueden hacer muchas cosas es gracias a los políticos los que han estado ya sea del partido político que sea en el periodo que sea si las personas mayores pueden disfrutar de esa casa de día que hemos hablado que está en la parte baja ahí por un día ponen la feria o ponen el barato en el centro de día San Miguel es gracias a unos políticos y a unas circunstancias no el que lo hizo en su momento el que está ahora y el que lo mantiene porque allá hay un personal por cierto una señora que atiende maravillosas creo que se llama Inma una simpatía y te van contando toda la historia todavía me falta por conocer que no lo he dejado más son los problemas sociales reales del pueblo para poder conocer los problemas reales sociales del pueblo tengo que ir a la asistente social pero como esos son problemas siempre intento aunque tendré que conocerlo pero siempre lo voy echando como para adelante dejar para el último lugar la parte fea del asunto nos dice que es importante siempre mirar hacia el futuro tengo entendido que su horizonte de estancia en Arcos no iba más allá de los tres años ¿no? o ha cambiado ya de opinión ayer me lo estaban diciendo y no me extraña es que resulta que normalmente los proyectos siempre los hago en tres años pero como soy más lento que el caballo del malo iba para Almería y me he quedado en Málaga iba para una parte de Málaga en mi hija y me he quedado en Nazarquía en Nazarquía y he estado estudiando Almería y Málaga durante 18 años e iba a ir por tres años porque es que porque esto es el cuento de nunca acabar esto es la historia de la media y una noche entonces voy no es llegar y decir hombre yo conozco que hay poblaciones si tú te vas a una población de los Estados Unidos que tienen 200 años pues no te da por mucho pero es que llegas a Arcos y aquí estaba falta unir a Arcos con el tiempo de Tartezos pasando por la cultura que había entre Tartezos y cuando llegaron los pueblos del mar los fenicios yo soy siempre partidario de que lo importante y el valor es una cultura autóctona aquí todo el mundo le ha dado por decir fenicio, fenicio, fenicio mira usted los fenicios eran de por ahí pero aquí vivía un montón de gente que era el tiempo de los Tartezos Mastienos y muchos que poblaron por aquí que son reinos con una cultura especial y una gastronomía diferente e inclusive tenía una manera de trabajar los metales diferente yo no tenía grandes monumentos pero construía entonces esto es muy importante y por eso porque yo estudio la arqueología ¿no? y los dolmenes de por aquí son la repera el dolmen ese de Villamartín es una locura eso es algo fantástico normalmente se ha querido proyectar el dolmen como una tumba no eso es como como si suponte tú dentro de mil años hubiese un cataclismo y alguien encontrara una iglesia la iglesia de Santa María y dijese esto es una tumba ¿por qué es una tumba? porque hay un resto eso no es así en la iglesia hay personas importantes que están enterradas pero eso no era una tumba pues lo mismo es el dolmen los dolmenes era un monumento megalítico sí es un monumento megalítico ¿y por qué era un monumento? porque la gente no era ociosa era una maquinaria para entendernos una maquinaria que te producía algo entonces en el momento que tú comienzas a pensarla como una maquinaria para podernos entender bueno claro era una maquinaria ¿y qué hacían? pues era diferente entonces ese dolmen de Villamartín es extraordinario donde estás y hay muchos más y luego las ciudadelas que hay de por aquí eso es el sistema de aguas que hay por ahí cerca de la perdiz que se llama Sierra de Aznar hay un sistema de agua muy antiguo que se lo han puesto a los romanos pero es más antiguo que los romanos eso es extraordinario bueno pues ya casi finalizando ya se habrán percatado todos ustedes de lo mucho que ha aprendido de Arcos y de la Sierra en relativamente muy poco tiempo nuestro invitado de esta noche que es el antropólogo Eduardo Arboleda como conclusión de todos esos inmensos valores de la ciudad de la comarca de cómo se vive el carácter de la población dentro de ese estudio que usted está realizando de carácter antropológico sobre la ciudad de la comarca cómo se puede exportar este modelo de vida a las grandes ciudades también porque en definitiva lo que usted pretende supongo es que saquemos lo bueno de esta zona para llevarlo a otro lugar ¿no? pues si me permite ¿cómo se puede exportar todo eso? si me permite déjame que te de la respuesta dentro de un tiempito cuando yo cuando yo ya me haya empalpado porque porque especialmente para eso estoy aquí para saber cuáles son los valores lo que puede aportar la población local en un sistema de vida que ha hecho aguas porque el sistema actual basado en una economía muy dura de un sistema económico llámenle como quiera capitalista basado en el dinero y la pérdida de valores morales que aquí no se han perdido los valores morales aquí están muy a ras de piel aquí funcionan los valores morales aquí la gente si puede tener su madre y que fallezca o su padre en su casa lo prefiere que aquí no quiere que se vaya a un hospital bueno pues mejor hacemos una cosa si le parece Eduardo pues ponemos esta entrevista para dentro de un año un año y pico cuando haya finalizado esos estudios que aseguro que llegamos a muchas más conclusiones espero eso es una una de las razones que estoy aquí y luego otra cosa cuando la gente me pregunta bueno y cuál es la parte mala es que siempre digo mira esto es como una sabana que es blanca y hay un puntito negro pues ya no prendo el tiempo mirando el punto negro cuando todo lo demás está blanco entonces yo sé que el ser humano no es perfecto y hay cosas cosas que tienen que ser como una chinita en un zapato pero no se pierde el tiempo cuando este tiempo es limitado y tengo que disfrutar y aprender sobre todo de una población como es Arcos que tiene mucho que darme bueno pues ya sabe usted que ese otro tópico de la vida si hay un tiempo limitado ese está aquí en un medio de comunicación y en un medio como este como la televisión o en otras palabras que esta entrevista Eduardo se acaba ha sido un enorme placer y yo le agradezco sobre todo que nos haya reabierto los ojos para ver con mucha más amabilidad mirar con más cariño ternura hacia nuestros propios valores que muchas veces desestimamos por eso por verlos todos los días el placer es mío y hay que agradecer la amabilidad de la gente y todos los conocimientos que me está brindando día a día a usted ha sido un placer hoy nuestro invitado esta noche el antropólogo Eduardo Alvoreda Ballén con el que me reitero ha sido un enorme placer compartir nuestro tiempo de zona cero volvemos ya el próximo viernes cada vez por cierto más cerca de la semana santa hasta entonces muy buenas noches a todos y que pasen una buena semana adiós y que un enorme placer un enorme placer